... Hola, buenas tardes, soy Carla Herrera y estoy aquí con mi videoblog Under the Cocoa Tree. Hoy estamos descubriendo un deporte espectacular, un arte marcial... ...y nos hemos acercado aquí a Tamashi Dojo y vamos a entrevistar a su dueño Tulio Calix. Hola, buenas tardes Tulio, muchísimas gracias por la entrevista de hoy. Buenas tardes Carla, gracias a vos por el espacio. Cuéntame un poquito, quiero saberlo todo, todo sobre uno, cómo empezaste con la aventura del karate, cuéntame. Bueno, mi aventura del karate comenzó en Costa Rica en el 2010, cuando me fui yo para San José... ...a sacar mi maestría, había un dojo cerca de donde yo estudiaba, de la Universidad Latina... ...y pues con un amigo nos decidimos entrar y poco a poco empezamos a incursionar en lo que es las artes marciales mixtas... ...yujitsu, kickboxing, pero al final lo que más me llamó la atención fue el Kyokushin Karate. Pero tú estabas ahí estudiando otra cosa que no tenía nada que ver. No, nada que ver, yo me fui a Costa Rica en el 2009 por una oportunidad de trabajo, después aparecí en San José... ...gracias a la ayuda de mi padre para estudiar la maestría y debido a un dojo que quedaba cerca de donde vivíamos... ...que estaba la accesibilidad, pudimos comenzar a entrenar artes marciales. Entonces, ¿con cuántos años empezaste tú las artes marciales? A los 24 años. A los 24 años. Y estabas diciendo que experimentaste varias artes marciales hasta que te enamoraste del Kyokushin Karate... ...que no es un karate como puede... ¿cuántas variedades de karate hay? Bueno, sí, la verdad que yo comencé en varias artes marciales, estuve dos años haciendo kickboxing y jiu-jitsu, hacía MMA también... ...pero lo que me llamó la atención de este estilo de arte marcial es la disciplina. La disciplina y el respeto que uno puede obtener haciendo este karate full contact... ...el... ...bueno, forja un carácter increíble y por eso fue que yo me decidí por este karate. Cuéntame, ¿a qué edad pueden empezar los niños a practicar este karate? Porque, si no me equivoco, el Kyokushin Karate es un poco más agresivo que el otro tipo de karate... ...o qué pasa, que en los demás karates es más como hacer los movimientos pero no llegar a impactar, ¿o cómo? Bueno, antes de decidir regresarme a Honduras, que fue eso fue en el 2015, 2014... ...vinimos a hacer una investigación de mercado con mi maestro. Yo le comenté de que en Honduras no existía este estilo de karate. Entonces decidimos venir a hacer una investigación de mercado a ver la oportunidad que había aquí en la ciudad de San Pedro Sula. Y pues vimos de que el estilo de karate no existía, solo existe otro estilo de karate que es enfocado más en la parte deportiva. O sea, ellos se enfocan más en lo que era la parte de torneos, no en una defensa real. No hay contacto como en este de nosotros, que es de contacto pleno. Entonces vimos de que había bastante un mercado desatendido. Entonces nos regresamos, me regresé en diciembre de 2014 y abrí mi academia en marzo de 2015. Y ahí fue donde comenzamos, en un gimnasio en Jardines del Valle. Poco a poco, en cuestión de seis meses, habíamos llegado a 50 alumnos. Y gracias a Dios, con una sociedad que tengo, con unas socias, me vine para acá, a Plaza Villarosa, y ya pues puse mi propio dojo. Bueno, y el dojo se ha expandido hace poco porque hemos estado de obras y es mucho más grande de lo que era antes. O sea, que siguen creciendo todos tus alumnos. Gracias a Dios, también imparto clases en la Escuela Internacional, en el 2014, que yo regresé. Les propuse mi programa, que el programa en Costa Rica es una franquicia internacional. Se imparte también en escuelas del nivel de la Escuela Internacional en Costa Rica. Entonces a la directiva y al director técnico, Juan Santamaría, que ha sido un gran apoyo, la verdad, nos dijo que le parecía el programa. Y ahí existía otro estilo de karate, dando clases. Y me incluyeron a mí. Desde el 2015 estoy en la Escuela Internacional. Entonces, ¿qué edad? Porque claro, das en la Escuela Internacional, pero hay niños muy chiquitines. ¿Cuándo pueden empezar a aprender karate? ¿De qué edad a qué edad? Porque supongo que hay una edad en la que mejor ni lo lleves, porque con dos añitos, ¿qué van a hacer los niños? Claro, tenemos programas acá segmentados por edad. Digamos, tengo casi siete grupos. Cada grupo está segmentado por edad. Niños de tres a seis años, niños de seis a diez años, niños de diez a quince años y después la clase de adultos. A los niños de tres a seis años se les explica a las madres de familia que es un pre-karate. O sea, se les empieza a enseñar lo que es la constancia, la disciplina, el respeto, la jerarquía de los cinturones, respetar a los demás, llegar a tiempo. El karate también es un sistema que desarrolla bastante el motor grueso del niño, equilibrio, balance. Entonces, usted lo que desarrolla también es un niño habilidoso también. Bueno, y sobre todo respetuoso, porque yo sé que si llegan tarde aquí al dojo, tienen que pedir perdón a todos sus compañeros y al sensei, ¿no? Claro, recuérdense que es un arte marcial, no es un deporte. Entonces, este arte marcial es japonés y como todos sabemos, en la cultura japonesa el respeto es impresionante. Son niveles que nosotros aspiramos a llegar de occidente, pero obviamente es un poco complicado por la cultura. Pero aquí en el dojo sí somos bien estrictos. Entonces, si el niño llega independientemente un minuto o cinco minutos tarde después de la hora, él debe pedir perdón y permiso una vez que entra al tatami y pues es señal de respeto, ¿verdad? Y la vergüenza que él siente de interrumpir la clase. Y el tema ese también es que el karate es un deporte que es individual. O sea, al final no lo estás haciendo con ningún tipo de equipo. Y yo he llegado a ver algún torneo en la escuela internacional donde ves a los niños ya de cinturones más avanzados, tipo cinturón verde claro y cosas así, que se meten con una intensidad y que, oye, cuando pierden esa pelea, eso es la muerte. O sea, pero frustración al suelo, o sea, tantas emociones, es un poco duro, ¿no? Claro, recordemos que es un camino individual, no es algo colectivo como un deporte. Entonces, el niño, cada niño tiene su propio camino. Tenemos torneos, hay niños que se meten acá porque son muy introvertidos y lo que están buscando los padres de familia es que desarrollen carácter. O hay niños que son muy extrovertidos o muy violentos y lo que quieren es canalizar esa energía para nivelarlo. Recordemos que hay niños introvertidos, extrovertidos, y lo que nosotros tratamos de hacer es llevarlos a un balance. Porque es imposible que todos manejemos ese balance, ¿verdad? No, claro. Todos estamos fluctuantes. Pero a un niño así eso, en un 95% te asegura que tu hijo va a mejorar, va a mejorar. O sea, que has tenido el caso de que te hayan traído a un niño un poco más bully, para bajarle un poquito los sumos, o el caso de que te han traído al típico niño que le pegan en el cole y que su madre quiere que se defienda. Bueno, la verdad que no es el sentido. Eso es terrible. Este ha sido el éxito del dojo aquí en San Pedro. Yo no era una persona muy tranquila, o sea, mi pasado fue un poco conflictivo cuando era joven y el karate eso fue lo que me decidió a mí entrar en el Chocuchin Karate, porque la verdad que fue un problema que tuvimos en Costa Rica y a medida de eso fue que yo decidí entrar en un arte marcial, pero lo que en realidad logró controlarme, ayudarme a obtener autocontrol, fue este karate. Y por eso fue que yo dejé el MMA y el Jiu Jitsu y todo por este karate. Pero este karate también tiene un montón de equipo, no os creáis que aquí vienes, para empezar, que vais con el uniforme, que me encanta que tiene la bandera de Honduras, eso es algo que me parece genial, pero luego tienen que ir comprándose como espinilleras y pecheras y todo tipo de cosas. ¿Eso es de pequeños, para todas las edades o cómo es eso? Claro, recordemos que esto es una franquicia internacional, entonces hay estándares que se deben cumplir, yo tengo que ir una vez al año a Japón a certificarme, a evaluarme, una vez al año vienen de Costa Rica a evaluarme a mí y a mis alumnos, si ver que todos están siguiendo los parámetros y estándares de cada cinturón y obviamente como es un karate full contact, los niños al principio no se pegan al 100, hay que ir acondicionando el cuerpo, pero ya una vez a un nivel avanzado, ya se van dejando los protectores de piernas, de manos, de casco y ahí ya se pega ya a contacto con el cuerpo. Luego definitivamente, como en todos los deportes, yo creo que hay niños que de repente llegan y dicen ¡Uf! Este es un natural, este va a ser un genio y otros que les cuesta un poco más, a veces vienen y se divierten, pero siempre o seguro que has tenido el caso de que haya habido alguna crisis, ¿eso es algo común de ¡Uy! Quiero dejar el karate, mami, ya sácame de aquí. Claro, claro, recordemos que el karate es un deporte individual, entonces a veces a un niño se le da más fácil que a otro, entonces ¿qué pasa? Que el niño ve al de al lado y ve que lo está haciendo mejor y tal vez él no lo está haciendo muy bien, entonces se frustra, pero uno de maestros es el que tiene que explicar que cada quien tiene un camino diferente, lo importante es intentar, intentar ser constantes y al final la constancia siempre va a vencer a la habilidad. Sí, porque aquí esperando fuera a veces he oído lo de ¡Uy! ¡Me han sacado el aire! Y te da una pena. ¿Qué haces tú en esos casos si ves que tienes a un niño más desmotivado de lo normal? Bueno, ya me ha pasado, ¿verdad? Que hacen peleas, entonces el niño tal vez es un cinturón un poco más avanzado que con el que peleó, entonces lo que tratamos de hacer es aconsejarlo, decirle que no pasa nada, que lo importante es no quedarse en el suelo y rendirse, sino que levantarse, volver a intentarlo y hay estrategias para que el niño vuelva a motivarse. Yo sé que las madres metemos a nuestros hijos en este tipo de deporte voluntariamente y yo desde luego creo absolutamente y firmemente en lo que forja en la persona, ¿no? Pero no debe ser fácil ver cómo le están apaleando ahí a tu niño dentro de clase. ¿Has tenido problemas algunas veces con madres que se meten demasiado o respetan que tú sabes de lo que estás haciendo y te dejan, porque aquí las madres siempre tenemos una opinión? Sí, claro. Bueno, lo que pasa es que yo soy una persona bien estricta con mi clase, porque así me educaron a mí en Costa Rica, en mi maestro, entonces yo dejo los parámetros bien claros. Obviamente siempre hay ocasiones, pero no, la verdad es que confían bastante en la organización, somos bien serios en lo que hacemos, llevamos un proceso, hay un estándar de clase, entonces ellos creen en el programa, entonces por eso ellos nos dejan trabajar. Bueno, pues nada, estamos aquí con Tulio, es un enamorado del arte marcial, del karate kokoshin y definitivamente de la cultura de Japón, porque yo sé que cuando ha venido a sus viajes de Japón ha incluso traído libros para explicarles a los niños un poquito más a través de dibujos, que sabéis que es algo que me encanta, un poquito más sobre las culturas de Japón. Entonces es un karate que intenta llegar realmente al corazón de tus hijos, explicándoles y haciéndoles entender cuál es el objetivo de vivir una vida que tiene dentro la cultura del karate del kokoshin. Y agradecerte que me hayas dado esta entrevista, me encanta estar aquí y ver a tus chiquitines ahí aprendiendo. Ya sabéis, como siempre, Carla Herrera para Under the Cocoa Tree, que siempre puedes encontrar en Iconos Magazine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!